La Municipalidad de Ancud, a través de la Oficina Municipal de Medio Ambiente, en conjunto con los vecinos de la comuna, despacharon la mañana de este 21 de noviembre un nuevo cargamento de más de 15 toneladas de botellas y frascos de vidrios para reciclar, lo que en total suma más de 40 toneladas entregadas a la fecha a la Corporación del Niño Quemado, Coaniquem. Esta semana hemos estado trabajando a pedido de don Carlos para poder desocupar lo que es el centro de acopio de vidrios que tenemos en Pudeto Bajo, donde está funcionando actualmente la revisión técnica. Entre el martes y hoy día jueves hemos cargado ya tres camiones Tolva. El primer día martes juntamos alrededor de 9 toneladas, punto 6. El segundo día juntamos 12 toneladas, hoy día estamos llegando a las 15 toneladas en el mismo camión. Esto se suma a la cantidad de vidrios que habíamos entregado en el mes de septiembre, donde hace poco nos llegó el certificado de disposición final de la Corporación del Niño Quemado, Coaniquem, quienes nos informan de que lo que entregamos fueron alrededor de 15 toneladas. Ya, por lo tanto, dentro de todo esto estamos llegando sobre las 40 toneladas de vidrio que estamos entregando para reciclaje. La idea de poder entregar este vidrio esta semana es poder limpiar el centro de acopio transitorio para poder generar mejoras. Vamos a hacer un cierre perimetral, vamos a poner horario de atención para que la comunidad pueda visitarlo de mejor manera, sea un lugar mucho más grato, que no corra peligro la familia de poder sufrir algún accidente por algún tipo de desorden que hay en este centro. Entendiendo de que hoy día es un centro de acopio transitorio que está abierto en todo horario, por lo tanto, llega mucha gente en horario donde no hay personal y además de llevar vidrios o plástico para reciclar, lamentablemente botan basura u otro tipo de elementos que pueden causar algún problema sanitario, digamos, o algún tipo de accidente a la comunidad. Desde la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad recomiendan que los envases de vidrio sean llevados a los centros de acopio en lo posible limpios. Lo ideal es poder llevar sus vidrios a los centros de acopio o a los puntos verdes que tenemos distribuidos en la ciudad. Si son pocas botellas o envases de vidrio, llevarlas sin tapa, ojalá lavadas. Tenemos en los centros de salud como los SESFAM y los SECOF habilitados para recibir vidrio. También tenemos la Oficina de Medio Ambiente al interior del municipio habilitada para recibir vidrio y también, digamos, si son ya mayor cantidad, pueden llevarse en cajas o en sacos al punto verde, digamos, o al centro de acopio que está en Pueto Bajo donde hoy día funciona la revisión técnica.